Activistas y víctimas de abusos sexuales afirmaron este miércoles en Lima que el Papa Francisco debe remitir a la justicia común para que sean sancionados como corresponde a los clérigos católicos denunciados por casos de este tipo. Porque la Iglesia no puede ser, como les dijimos, la viva voz en ese momento, no puede ser responsable de personas que por cualquier tipo de circunstancias son unos abusadores, son unos criminales. Así lo afirmó la ecuatoriana Sara Oviedo, expresidenta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Oviedo participó en una exposición ante la prensa realizada por integrantes del grupo TAP o The Accountability Project un día antes del inicio de una visita oficial y apostólica del Papa Francisco a Perú. En la presentación estuvieron el mexicano Alberto Atié, el británico Peter Saunders, el alemán Matías Kach y los norteamericanos Tim Law, Denise Buchanan y Anne Barrett-Doyle. Atié, un ex sacerdote que descubrió uno de los primeros casos de abusos perpetrados en México por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, aseguró que las denuncias de las víctimas se han encontrado con un muro en la Iglesia Católica, enfatizando que aunque el perdón es un valor muy importante, antes está la verdad.